Buenas tardes, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo al juego por la fecha número 4 de la Liga Betplay frente al Deportivo Cali Nos acompañan Jason Perea y Harlan Barrera Pregunta Haider Escobar de minuto 30 Se prepara Julián Céspedes de Winsports Gracias David, buenas tardes para todos los colegas por supuesto para Harlan Harlan, ¿cómo acompañan ustedes a los jugadores? que en este momento están en el limbo que no saben si van a poder jugar ¿Cuál es el acompañamiento que se hace a ellos para animarlos? para que tengan vivo ese espíritu de competencia Más que uno, como tú dices pues esto se llama compañerismo obviamente el estar adentro compartiendo con muchos es estar obviamente entrenando con ellos exigiéndonos nosotros a ellos también o a lo que tú te refieras esto es una competencia sana que es muy competitiva que se va a ir mostrando partido a partido entreno a entreno entonces más que todo es ese compromiso que ya nosotros asumimos con nosotros mismos con la hinchada con nuestras familias y eso hay que demostrarlo en el campo Pregunta Luis Alondoño de ESPN Se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión Hola Harlan, un saludo muy especial para ti y para todos mis compañeros Harlan, has tenido la oportunidad ya de estar en varios semestres vistiendo la camisa de Atlético Nacional ¿Qué diferencia ves de este equipo? Hablemos de los que están en este momento ¿Qué diferencia ves de este equipo a los otros procesos que habías estado? Hola, con el saludo obviamente es un grupo donde he aprendido demasiado de prontos errores que hemos cometido en el pasado de eso sirve de eso se refiere la vida y más en el fútbol aprender de eso que ya pasó saber lo que hay que hacer lo que no hay que hacer y obviamente para conseguir los objetivos el compromiso de siempre querer hacer las cosas bien de querer luchar los 90 minutos para poder conseguir los 3 puntos es vital y eso lo tenemos claro todo el equipo Pregunta Samuel Vázquez de Balón Central Se prepara Johnny San Pedro de la tertulia verdolana Gracias David Buenas tardes Harlan Cinco jugadores de Atlético Nacional fueron convocados al morfocito de la elección Colombia pero desde la autocrítica ¿Qué le hace falta a Harlan Barrera para llegar a decir la camiseta de la selección? Muchas gracias Hola Samuel este obviamente con la felicitación a a mis compañeros que muy merecidos lo tienen a los que llamaron obviamente también por algo los llamaron tienen su su potencial conozco a varios entonces la felicitación es para ellos y sí obviamente uno siempre va a querer estar en la selección es el sueño de todo jugador pues no ha estado hay que seguir trabajando esa autocrítica con todo respeto me la reservo para mí mismo y obviamente saber de que todavía falta para que para que pueda haber un llamado a la selección de Harlan Barrera y hay que seguir trabajando Pregunta Johnny San Pedro de la tertulia de Verdolaga se prepara Juan Carlos Jiménez de Mundo Radix Harlan buenas tardes Buenas tardes Harlan vimos que contra Santa Fe pues es sustituido y es entendible que el jugador quiera jugar quiera estar pero vemos que de pronto vuelve a molestarse como ha sucedido en alguna otra ocasión teniendo en cuenta que en el medio campo de Nacional está tan lleno de buenos jugadores y que si se habilitan quienes están esperando se va a poner mucha más competitiva esa zona considera usted que puede molestar esta actitud a los compañeros puede molestar esta actitud al entrenador o como lo toma gracias hola como está si obviamente hay una molestia de todo en el grupo a lo que tú te estás refiriendo que no le veo nada de grave obviamente lo haremos saber en el grupo se hablará no ha habido ninguna comunicación de nuestro grupo en eso sigue el grupo con la misma armonía con la misma concentración que es el enfoque en cada partido ahora en el entreno de hoy en el entreno de mañana para poder enfrentar a un gran equipo como es Cali pregunta Juan Carlos Jiménez de Mundo a la Itzman se prepara Juan Pablo Heraso de Babel muchas gracias David Harlan cordial saludo usted por qué cree que el equipo hoy ha dejado de ser reactivo para ser más propositivo en su fútbol en el semestre anterior de pronto veíamos que al equipo lo golpeaban le convertían para que después tuviera que reaccionar hoy vemos ese progreso en nacional que pone condiciones que está yéndose arriba en el marcador y que además lo está sabiendo cuidar por qué cree que pasa eso hoy en Atlético Nacional porque aprendimos obviamente aprendemos de errores de errores de nuestro pasado que obviamente a ninguno le gusta que le hagan goles menos que le golpeen primero hemos aprendido sobre eso saber de que la actitud tiene que ser desde los primeros segundos del primer segundo del partido y siempre hay que estar obviamente adelante del marcador y así se te va a hacer más fácil controlar el partido pero creo que se ha mostrado eso última pregunta de Juan Pablo Erazo de Babel gracias a ti Harlan buenas tardes espero esté muy bien Harlan usted es una persona que desde lo futbolístico ha madurado y sobre todo desde la estrategia ya vemos un Harlan Barrera mucho más calmado en la cancha que sabe manejar los tiempos y demás en ese sentido ha tenido la oportunidad de analizar a este deportivo Cali y cuáles creen que son las debilidades del equipo caleño para poder lograr los tres puntos muchas gracias obviamente si te lo digo a ti ellos van a saber no un equipo como el deportivo Cali que en el medio campo se ha reforzado muy bien con jugadores de jerarquía de muy buen pie como lo es Michael como lo sigue siendo el volante que ya estaba unas buenas sociedades que han formado con John Vázquez y obviamente con 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 el delantero con el nueve saber de que tiene un gran potencial ahí de que hay que ganar la mitad del campo con 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 buen juego sosteniendo de la pelota y obviamente cuando ellos la tengan saber de que no los podemos dejar jugar porque son demasiado peligrosos entonces a eso nos enfocaremos agradecemos la presencia de Jarlan Barrera en la conferencia de prensa ya viene Jason Pérez saludos las tardes vamos a continuar con la rueda de prensa Atlético Nacional pero antes de pasar a las preguntas Jason quiere dar un mensaje con respecto a lo sucedido en la capital de la república bueno el mensaje es queremos vivir ese fútbol en paz tuvimos un tiempo prolongado en el cual la afición no podía ir a alentarnos en el estadio es momento de aprovechar este espacio que 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 el país nos está regalando nos está brindando nuevamente de poder tener ese ese jugador número dos en los estadios valoremos atesoremos y vivamos este momento con esa plenitud con esa esperanza de saber que que nuevamente nos están dando esta linda bendición de poder ir a los estadios de poder tener esa afición alentándonos entonces la invitación es que tengamos un fútbol en paz y que vivamos el juego y el fútbol de una manera muy positiva gracias Jason por el mensaje comenzamos la ronda de preguntas Haider Escobar de minuto 30 se prepara Luis Alondoño de ESPN gracias David buenas tardes para Jason Jason quisiera hacerle la misma pregunta que a Harland como acompañan ustedes a los jugadores que a la fecha no se sabe si van a poder jugar porque no han sido inscritos ante la DIMAYOR como como es ese esa acompañamiento desde lo humano no la verdad a nosotros nos ha golpeado mucho esta situación sabemos y nos ponemos como en los zapatos de cada compañero sabemos que que si fuéramos nosotros que estuviéramos vivenciando esta vicisitud nos estaría dando muy duro es el acompañamiento es que 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 se brinde ese espacio de que de que nuestros compañeros puedan ser inscritos hacemos de pronto ese llamado y esperemos que con el favor y la voluntad de Dios este tema se resuelva porque pues lógicamente también nos estamos viendo muy afectados nosotros pregunta Luis Alondoño de ESPN se prepara Samuel Vázquez de Balón Central hola Jason un saludo muy especial ahí me están escuchando bien señora Jason preguntarle qué diferencia hay de este Jason con el Jason de los otros semestres se siente más seguro más afianzado cómo cómo se evalúa su rendimiento en lo que va este semestre hola cordial saludo bueno no positivo yo creo que venimos en ascenso yo creo que la experiencia vivida que tuvimos en el primer semestre tanto colectiva como individual fue de mucha enseñanza de mucho aprendizaje cada vez me siento más fuerte cada vez me siento más fortalecido más más sabio lleno de muchísima experiencia entonces yo creo que eso es lo que lo que ha hecho que pronto esa seguridad demostrada en los partidos que hemos jugado se vea de pronto a plenitud yo sé que vamos a seguir avanzando vamos a seguir mejorando esto del fútbol para mí siempre lo he pensado no tiene techo y la idea es seguir avanzando para ese propósito que todos tenemos pregunta Samuel Vázquez de Balón Central se prepara Johnny San Pedro de la Tretulia Verdogal gracias David hola Jason usted fue finalista de la liga colombiana con un equipo de nómina corta como el Deportivo Pasto si Atlético Nacional no puede inscribir los jugadores cuál podría ser la clave para que el equipo haga eso mismo alguna clave para aprovechar el poco recambio y el poco descanso de los jugadores o considera que se necesitan muchos más jugadores para poder llegar a una final y aspirar a un título gracias no yo bueno te digo es una experiencia muy bonita la que viví pero todo partía del compromiso que cada jugador tenía el estar comprometido es la manera más fácil de poder tú alcanzar los logros y los objetivos yo creo que Dios nos está regalando nuevamente un nuevo comienzo esperemos aprovecharlo de muy buena manera pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia se prepara Juan Carlos Jiménez de Mundraiz Jason buenas tardes hola ¿qué tal? Jason le consulto empezó hablando del tema de la violencia en el fútbol y por ahí me quiero ir ¿qué tanto se sintieron ustedes en riesgo al ver que la barra de Santa Fe atravesó la mitad de la cancha o toda la cancha del estadio que en la tribuna pues hubo desmanes de lado y lado e invasión a otros lados también de hinchas nacional y a otros sectores del estadio ¿qué tanto se sintieron en riesgo ustedes ahí en el camerino? uno y dos sería ¿usted es partidario entonces de que el fútbol nuestro en nuestros estadios vuelvan a tener rejas que se paren tribunas vuelvan a tener rejas que se paren las mallas del campo o que se juegue como se ha venido apostando con esa idea de que sea más a lo Inglaterra donde hayas de contacto esa cercanía con el deportista con la tribuna denos un panorama sobre el tema si están amables gracias bueno no yo vuelvo y hago la invitación es ser aprovechar y atesorar este momento que Dios y la vida nos está regalando de volver a vivir ese fútbol con los aficionados la verdad hizo muchísima falta nosotros estuvimos muy tranquilos la verdad no nos dimos cuenta de la situación en un momento y en un tiempo prudente se nos hizo saber lo que lo que se estaba viviendo pero en realidad estuvimos muy tranquilos estuvimos netamente enfocados en poder sacar ese resultado que al final fue positivo para nosotros y en cuanto a la segunda pregunta nada nosotros la cultura colombiana está capacitada en tener los estadios como los tenemos ahora pienso que no hay necesidad vuelvo y reitero esto es un llamado para que seamos conscientes seamos inteligentes seamos sabios y aprovechemos las situaciones que se presentan en la vida pero para nuestro favor aprovechemos que nuevamente estamos ingresando y es de de ir a alentar es de ir a a disfrutar del fútbol y bueno y generar esa energía positiva para cada equipo pregunta Juan Carlos Jiménez de Mondra Itzman se prepara Juan Pablo Erazo de Babel gracias David Jason cordial saludo hablando ya del juego ustedes consideran que el comportamiento del equipo ha venido mejorando en virtud de cuando es presionado el equipo que anteriormente le costaba tal vez cuando había equipos que iban y lo atacaban y se decía que una cosa era nacional sin presión y otra con presión del rival el equipo ha tenido mejores comportamientos ustedes lo consideran de esa manera cuando se sienten presionados por el rival si yo creo que los partidos que hemos jugado eso se ha visto ha estado claro hemos intentado fluir en ese en ese en ese juego que queremos vuelvo y reitero todo son experiencias vividas todo a uno lo fortalece siempre y cuando uno creyendo que esas cosas negativas no nos van a fortalecer las usemos las usemos en cambio en cosas positivas que pienso que el equipo desde la pretemporada ha venido haciendo y realizando un extraordinario trabajo y hemos mejorado muchísimo por situaciones que se presentaban lo más importante es tener tolerancia tener humildad saber que que esto apenas está comenzando saber que hay que tener los pies sobre la tierra y que y que con mucha prudencia y con mucha humildad vamos paso a paso por ese objetivo que queremos que es ser campeones última pregunta de Juan Pablo Erazo de Babel gracias David nuevamente saludo para los compañeros y para Jason Perea Jason usted es uno de los jugadores de Atlético Nacional que más habla dentro del campo supongo que ese liderazgo también lo transmite en el análisis de sus rivales vamos a enfrentar Nacional va a enfrentar a un deportivo Cali que tiene jugadores como Michael Ortega Harold Preciado y una culebra como John Vásquez él que les ha analizado para para contrarrestarlos y que le ha hablado con el grupo para poder hacer un buen partido y sumar otros tres puntos en el torneo bueno ya de eso se encargará el profe él es el quien nos orienta él es nuestro nuestro tutor lógicamente sabemos de las fortalezas que tiene el deportivo Cali yo soy una persona que veo mucho fútbol y sé de pronto esas cualidades que ellos tienen y que nosotros tenemos que estar netamente atentos y concentrados y enfocados en lo que en lo que nosotros queremos yo creo que nosotros debemos llevar al rival al juego que nosotros queremos a la fortaleza que nosotros queremos y vuelvo y te repito ya el profe se encargará de regalarnos esas estrategias para poder contrarrestar el fútbol del deportivo Cali pero pienso que no va a ser un partido muy hermoso muy lindo para disfrutarlo y bueno como te digo es estar atentos y muy concentrados agradecemos la presencia de Jason Perea en la conferencia de prensa deseamos una feliz tarde a todos los colegas de los medios de comunicación gracias 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 a todos los colegas gracias a todos los colegas a todos los colegas de la conferencia de la conferencia de la conferencia gracias a todos los colegas de la conferencia de la conferencia